Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya vamos a empezar, le voy a dar su hueso a Nutella, que sabe que este es su momento de la semana. Lo que pasa es que he estado especialmente cuidadoso con la comida de Nutella, porque ha estado un poquito enfermita, pero nada grave, sino debió comer algo que no le hizo bien hace unos días. Pero ya está bien y está comiendo un huesito de esos que le gustan mucho y que son buenos para los dientes de ella, para que se mantenga sana y fuerte. Me imagino que ustedes vieron las columnas de María Jimena y de Daniel Sanpero Espina. La de Daniel Sanpera estuvo muy divertida describiendo la situación que se encontrarían los marines en Colombia. Y aunque es una magnífica caricatura, está conformada por eventos todos reales, que le hacen a uno pensar que efectivamente se encontraría en una situación rarísima si vinieran. Me causó mucha gracia que les dijera que fueran con la cantimplora llena, si iban a visitar la fiscalía, que no pidieran vasos de agua por allá. Bueno, hablando de vasos de agua voy a tomar un poquito. Antes de empezar a leer y hablar de esta columna de hoy. Ven, Nutella, ven. Que se llama Justicia por Cuotas. Una juez que tomó decisiones a favor del empresario Carlos Matos acaba de confesarle a la justicia que recibió plata por eso. Es el segundo caso de un juez involucrado en pagos ilegales en procesos en los que Matos tiene interés. Se llama Ligia del Carmen Hernández Pérez y era la juez 16 civil municipal de Bogotá. A su despacho llegó una solicitud de la empresa de Matos para efectuar una inspección judicial a las oficinas de su contraparte en el multimillonario pleito por la representación de Hyundai en Colombia. La juez reconoció hace unos días ante un juzgado penal en función de garantías que después de haber tomado una medida cautelar que favorecía los intereses de Matos recibió pagos por 100 millones de pesos. Incluso aquí debo decir una cosa. O sea, que quien efectuó los pagos, que es el oficial mayor de otro juzgado, dice que la cuantía fue mayor, que fueron hasta 250 millones de pesos los que él le entregó. Bueno, como el dinero le fue entregado después de tomar la decisión y la determinación aparentemente está ajustada a derecho, la ley consagra un tratamiento más benigno. Por eso la jueza Ligia del Carmen Hernández está en libertad. La persona que le entregó la plata... Venga acá, señorita. ¿Qué quieres? ¿Quieres saludar? Mira ahí, te están viendo muchas personas. Saluda. Saluda a las notas. La persona que le entregó la plata a la jueza fue otro funcionario judicial que le expresó la gratitud de Carlos Matos. Ese funcionario se llama Dagoberto Rodríguez y era el oficial mayor de otro juzgado, el sexto civil presidido por Reinaldo Huertas, el otro juez procesado por presuntamente recibirle sobornos a Carlos Matos. Según la confesión de Dagoberto Rodríguez, el empresario Carlos Matos le preguntó que si conocía a la jueza para enviarle un regalo. El regalo fue recibido por ella en varias entregas. Siempre le daba una parte a Dagoberto. El tema no para ahí, y esto es bastante importante. El abogado que a nombre de la empresa de Matos inició el proceso ante el despacho de la jueza que admite haber recibido el pago por cuotas es el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. El memorial presentado por la firma DLA Piper Martínez Neira en noviembre de 2015 está firmado por el propio Néstor Humberto Martínez, actuando como apoderado de Hyundai Colombia Automotriz, la empresa de Carlos Matos. Si ustedes van a semana.com pueden encontrar ese memorando encabezado y firmado por Néstor Humberto Martínez. En el acta de reparto también quedó constancia de que Néstor Humberto Martínez es el abogado. La misma jueza, Ligia del Carmen Hernández, hoy confesa autora del delito de cohecho impropio aparente, firma una providencia en la que además de ordenar la inspección judicial declara, abro comillas, se reconoce personería al abogado Néstor Humberto Martínez como apoderado judicial de la parte solicitante. Es posible que el abogado Néstor Humberto Martínez no supiera que su cliente Carlos Matos recompensó a la jueza del proceso del cual él fue apoderado. Lo seguro es que el ahora fiscal general también deberá brindar explicaciones sobre este asunto. El caso Matos tomó un extraño giro la semana pasada cuando un juez de segunda instancia determinó que la orden de captura contra Carlos Matos debía ser revocada porque el juez de primera instancia no evaluó suficientemente la evidencia tanto de la fiscalía como de la defensa. Matos le quiere sacar provecho político y propagandístico a esta decisión pintándose como una víctima. Minutos después de que se conociera la caída de la medida de aseguramiento en su contra puso un trino diciendo, abro comillas, lentamente se empieza a hacer justicia en esta persecución de la que soy víctima. Cierra comillas. Mientras Matos, cómodamente instalado en España, se declara perseguido y usa todas las maniobras posibles para dilatar el proceso, en Colombia responden ante la justicia casi todos los demás protagonistas de los delitos cometidos para favorecerlo. Está preso el juez Reinaldo Huertas, está preso el oficial mayor del juzgado de Agoberto Rodríguez, está preso el abogado y ex miembro de la junta directiva de la empresa de Matos, Luis David Durán Acuña, quien le ha narrado a la justicia los pormenores de los pagos del soborno. Están presos los técnicos que alteraron el reparto para favorecer a Matos. Está preso el abogado Alex Bernot, acusado de ir a una cárcel para intentar sobornar al principal testigo del caso para que cambiara su versión, haciéndola favorable a Matos. Casi todos están pagando su parte, pero Matos sigue en España tranquilo y disfrutando de una inmensa fortuna que, en parte, es producto de esta operación. Bueno, esa es la columna. Hoy, a las 10 y 17 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación sacó un comunicado, dos páginas, confirmando los hechos de la columna y diciendo que el 12 de febrero hay una audiencia nuevamente de imputación de cargos a Matos, acusándolo de este segundo evento de cohecho. Lo que no dice el comunicado de la Fiscalía, lo que es terriblemente llamativo y frustrante, es que no dedica una línea para decir y explicar por qué Néstor Humberto Martínez, el actual Fiscal General de la Nación, se siente relevado de explicarle al país cuál fue su participación en este proceso. Es que él era el abogado de Matos en un evento en donde está aprobada por confesión la entrega de una coima a la jueza del caso. Es decir, había una comunicación entre el cliente y la juez que no pasaba por el apoderado, hubo un pago que no supo el abogado Néstor Humberto Martínez. Entonces, es posible, pero me parece que es importante que él le dé frente a las explicaciones al país y que se baje de la estructura enorme y del poder enorme de la Fiscalía General de la Nación para que entregue toda su versión como ciudadano al país. Todos merecemos y tenemos el derecho a conocer qué fue lo que pasó ahí. El señor fiscal no puede seguir escudándose en las alturas de su poder y su cargo para evitar responder por estos hechos que están probados. Que están probados además por confesión de los autores, en donde la Fiscalía es muy hábil narrando todo lo que tiene que ver, menos el pedacito que vincula al fiscal. La Fiscalía cuenta cómo fue que pagaron el soborno, quién fue el que llevó el dinero, por qué todo eso. Pero lo único que no menciona es que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, era el apoderado del señor Matos en ese proceso en donde me dio soborno. Eso es lo que me parece que amerita una respuesta del fiscal. Hoy, durante unas horas de la tarde, gracias a ustedes, fue tendencia en Colombia el hashtag fiscal responda. Me parece que es muy importante que los ciudadanos sigan insistiendo en que se sepa en que el fiscal no está relevado a dar explicaciones sobre este asunto, así como está obligado a dar explicaciones sobre Odebrecht, así como está obligado a dar explicaciones sobre sus menciones en las grabaciones efectuadas por la DEA en el cartel de la toga, y no puede autoexonerarse. El fiscal tiene que recurrir a la autoridad competente y tiene que darle explicaciones al país. Ahora vamos a mirar unas preguntas de las que ustedes han enviado. Don Diego Armando Porras dice, Daniel, mi pregunta puede ser, la verdad es que creo que no debe dejar las cortinas de humo que sacan a toda hora con estos casos y que pasen al olvido como todos. ¿Cómo va el caso de Odebrecht y qué ha pasado con Néstor Humberto Martínez? ¿Se va a salir con la suya? Miren, en el caso de Odebrecht están pasando unas cosas bastante curiosas. Sobre eso tendremos que volver después. Pero los señores de Odebrecht estaban ofreciendo unas informaciones, se las ofrecieron los periodistas, en varias reuniones que sostuvieron simultáneamente en varios lugares de América Latina, que después desaparecieron. Desapareció la oferta y el interés de Odebrecht de dar esas informaciones importantes para saber cómo operó la corrupción en ese caso en Colombia, después de que llegaron al principio de oportunidad tres directivos de esa compañía. También es cierto que no todos los altos funcionarios de Odebrecht están metidos en el principio de oportunidad y que es posible que se sepan muchas cosas. Por ejemplo, que se sepa cuál fue el desarrollo de la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Cómo fue, si es cierto o no, que el Fiscal General de la Nación recaudó fondos para la campaña de Juan Manuel Santos. Y cómo se desempeñó, cómo fue el papel completo del entonces abogado Néstor Humberto Martínez en la consecución de esos fondos que pasaban por los de Odebrecht. Por ejemplo, cuáles son los pagos que le hicieron a un exministro colombiano de los que se ha hablado insistentemente, pero que no han sido documentados y que ellos admiten en reunión of the record, pero de los cuales habían ofrecido entregar pruebas, pero que no lo hicieron. Por ejemplo, qué hay detrás del acuerdo de conciliación que redactó Néstor Humberto Martínez. ¿Cuánto de ese dinero efectivamente se pagó? ¿Y por qué no se pagó todo lo que dice ahí? Hay una serie de preguntas sobre Odebrecht que van a seguir atormentando a unas personas y que van a seguir saliendo a flote. René Ramírez dice, saludos desde Bucaramanga. ¿Cuál es la sanción que recibirá el juez que vendió el alma? ¿Años de cárcel, inhabilidades, pérdida del cargo, multas, extinción de dominio, etcétera? ¿Y es ejemplarizante dicha sanción? Pues miren que yo estoy bastante sorprendido. Porque este delito, que se llama cohecho impropio aparente, parece que tiene una pena inicial de cárcel de 32 meses. Cuando es inferior a cuatro años, o sea, 48 meses, es escarcelable. Entonces es muy probable que no le dicten ninguna medida de aseguramiento a esa jueza, que por cierto está divinamente relacionada, como lo sabrá el país dentro de poco. Santiago Torres, tres preguntas. Buenas noches, Daniel. Me gustaría saber tu opinión acerca de que la Fiscalía archivó el caso Pizano, el caso de la muerte de Pizano. Pues a mí me parece absolutamente contraevidente. Me parece que el senador Jorge Enrique Robledo hizo un gran trabajo mostrando las contradicciones del Instituto de Medicina Legal en esto y por qué eso no podía quedar así. Y la Fiscalía está apelando a archivar rápidamente el proceso, a no permitir una investigación independiente sobre estos hechos. Y porque lo más grave de todos estos es que el fiscal general es mencionado por Pizano. Entonces debería hacerse a un lado y permitir una investigación independiente sobre eso. Ahí tampoco fue posible. ¿En verdad dudas que el fiscal no sabía que el mató sobornó a la juez? Sí, yo creo que debemos darle todos el beneficio de la duda al fiscal, pero debe darnos sus explicaciones. Debe decirnos hasta cuándo acompañó el proceso. ¿Cómo era posible que su cliente estuviera buscando contactos con la juez que decidía sin que lo supiera el apoderado? ¿Por qué no lo sabía? ¿Cuál fue su relación con ese proceso? ¿Cuánto le pagaron por eso? ¿Qué piensas de la captura del director de la cárcel modelo por asuntos de corrupción toda vez que esta captura fue emitida por parte de la Fiscalía? No, pues me parece. No conozco el caso profundamente. No quisiera opinar porque no lo conozco. Adriana Villavizar Ceballos. Daniel, no queremos, no dejaremos de agradecerle como país su transparencia y su excelente trabajo investigativo. Pero en verdad, ¿usted cree que llegará el día en que Néstor Humberto Martínez salga de la impunidad? No sé, pero es que lo he dicho varias veces en estas conversaciones, el propósito del periodismo no es que se haga justicia. Eso le corresponde a otras instituciones, a otras instancias de la sociedad. El propósito del periodismo es que ustedes, los ciudadanos, conozcan la verdad y puedan tomar mejores decisiones. Si se hace una justicia, es algo de lo que el periodismo no se puede hacer cargo. Elsa Beatriz Pizano. Señor coronel, ¿cree usted que en Colombia la justicia es ecuánime? No, señora. Creo que la justicia es muy dura con los débiles y muy laxa con los fuertes. Luz Fajardo. Dice, ¿qué más puede hacer el pueblo colombiano para que el señor presidente le pida la renuncia a Néstor Humberto Martínez y la justicia pueda llevar a cabo una investigación seria en contra de este señor, teniendo en cuenta que el presidente Duque no le ha dado importancia a las manifestaciones que el pueblo está haciendo, exigiendo la renuncia a Néstor Humberto Martínez? Como le decía al comienzo, no pienso que nuestro objetivo sea buscar la renuncia al fiscal. Es que los ciudadanos conozcan y demandar explicaciones de parte del poder. José Duarte, aunque de nada sirve, estos documentos ya están en poder de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No, señor, no están en poder, pero pues obviamente que están publicados. Si la fulana Comisión de Burlas, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hiciera diligentemente su trabajo, pues los podría anexar a un proceso y preguntar por ellos, pero desde luego no lo van a hacer. Necesitamos un presidente con visión y claridad. Don Javier Afanador me está diciendo que por qué no creo en un partido político. No, señor, yo soy un pobre reportero únicamente, que trabajo por ustedes, para que ustedes tengan información. No tengo ningún interés político. No quiero ser ni Edil de Jusaquén, ni concejal de Villavicencio, ni presidente de la República. Mi trabajo es hacer periodismo. Juan Botello, por ser matos, una persona con doble ciudadanía y ser este un caso de soborno, ¿existe la posibilidad de que algún país o corte internacional lo investigue? Daniel, ojo con las aguas saborizadas, marca Fiscalía. Señor Botello, no sé, desconozco si hay algún tipo de jurisdicción internacional en este tipo de delitos. Jorge Andrés Cardona, el Fiscal General de la Nación es un funcionario aforado. ¿Quién investiga a los funcionarios aforados? En este caso, el Fiscal General de la Nación lo investiga en lo penal, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Gloria de Ruiz, ¿crees que el fiscal por fin con el nuevo escándalo renuncie? No, señora, no. No va a renunciar. Pero creo que nosotros, los periodistas, no estamos trabajando para que el fiscal renuncie, sino para que ustedes conozcan más de lo que está pasando en el país. Juan Carlos Pedrero, otro escándalo del fiscal que pone la corrupción en nuestro país. ¿Será que ya empieza a dar vergüenza? ¿Por fin tendrá un poquito de dignidad? Pues es una pregunta para él. Yo no puedo sino seguir investigando y publicando lo que encuentre y pueda demostrar. Sonia Hernández, ¿no le parece que el parecido que tenemos con Venezuela ya es demasiado y lo que nos falta? No. Creo que, por fortuna, en medio de todas las necesidades y precariedades que tenemos en Colombia, tenemos una situación mejor que la de Venezuela. Y que nuestros hermanos venezolanos, somos el mismo pueblo, necesitan nuestra ayuda y necesitan nuestro respaldo. Y que es hora de que Nicolás Maduro se aparte del poder. Esa dictadura no ha traído nada bueno a Venezuela. Es necesario que salga del poder, ojalá de manera pacífica, para que Venezuela vuelva a encontrar el rumbo. Para que esa prosperidad que vivió Venezuela se recupere y para que tantos venezolanos que han tenido que dejar su país tengan la posibilidad de volver. Gabriel Bonilla-Pérez, ¿la compra de los Gilinski de semana va a afectar la línea editorial? Yo espero que no. Así lo han manifestado tanto los directivos de semana a través de un comunicado, como la vicepresidenta ejecutiva de Semana, María López, a través de una entrevista que hoy le concede a Cecilia Orozco en El Espectador. Yo tengo confianza en que eso sea así y, como les he dicho en multitud de ocasiones, quiero que Semana se siga fortaleciendo y siga existiendo y ojalá este acuerdo vaya en el camino de su fortalecimiento. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho habernos acompañado en este Facebook Live y espero verlos en una semana con otra columna. Gracias.